En efecto estamos llevando a cabo esta jornada con medios de comunicación y periodistas a nivel de la región de Occidente y también de otras regiones del país para ser parte de un diagnóstico y establecer un programa de formación a medios de comunicación en temas de derechos humanos y cambio climático y todo este tema ambiental. Entonces agradecemos mucho la participación de diferentes medios que ya están presentes y que se van a incorporar para poder hacer los objetivos reales y poder también convertirse en agentes de cambio. Sobre los temas de derechos humanos y minería y cambio climático. Así es, estamos conscientes que el cambio climático no está pasando factura, los efectos de cambio climático están siendo realmente preocupantes. En tal sentido nosotros como sociedad, organizaciones, el sector privado, gobiernos locales y nacionales debemos tomar cartas en el asunto para poder ir reduciendo al menos el impacto de estos efectos. En tal sentido enfocado todo el tema de derechos humanos también necesitamos tener periodistas y hombres y mujeres que no contribuíamos digamos a las violaciones de derechos humanos iniciando desde nuestro lenguaje por ejemplo. Sino como damos la noticia con ese enfoque de respeto de derechos humanos ante la población. Bien, ¿cuáles son los resultados que se esperan? Fortalecidas las capacidades de diferentes medios de comunicación, periodistas, para poder llevar esta voz o este mensaje a toda la población. Recuerden que ustedes son los que tienen la voz y llevan ese mensaje a los que no tienen voz. En tal sentido nos interesa, nos motiva a continuar haciendo un trabajo en conjunto. Gracias. 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 Gracias.